Bueno amigos El Salvador de Cerca 513 Aquí estamos con Manuel ¿Qué nos cuenta usted Manuel? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? ¿Alguna? Sí Vaya Aquí hemos venido porque te han mandado algo Pues aquí estamos verdad nuevamente Aquí traemos lo que es verdad la ayuda para Manuel conocido ¿Cómo? Manuel Calimán Si Pues eh Amiga suscriptora anónima pues le ha enviado esta ayuda Le ha enviado la ayuda Usted había pedido una hacha Una hacha verdad Vaya pues le mandan para que consiga una Y un sombrerito ahí Bueno hágale la entrega aquí Algo estaba pidiendo 10 dólares que dijo para sacar el DUI dijo Ah Para sacar el DUI Si Vaya 5 10 15 20 Ella esa persona le ha mandado 20 dólares Vale 20 dólares Puedes dar las gracias aquí ve Si Dígale ahí que casi no oye Algunas palabras de agradecimiento Si Se siente contento Si Se siente contento Si se siente contento Ahí está Se siente contento Se siente contento Alegre Si verdad Si Bueno pues como pueden ver verdad Manuel está alegre por la ayudita pues Les hace los agradecimientos Se siente alegre Si Si Está alegre Si 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 Entonces que vas a comprar La hamaca o la hacha La hacha La hacha Ah la hacha Jejeje Algo más que quieras decir aquí Si 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 De la gracia Si Gracias Gracias dice Vale Bueno pues Nosotros verdad Este es nuestro servicio verdad Ayudar a las personas La entrega ya está hecha verdad Pues el agradecimiento para Suscriptora Anónima Suscriptora Anónima Que siempre verdad Está apoyándonos a nosotros Aquí estamos con Manuel Va pues Si De donde venís ahorita Si De donde venís Si De donde venís Si De donde Si De donde Díganle De donde viene De donde viene Ah de De acá abajo Ah si no Si De la celebración Si Ah de la celebración Si Ah De la celebración Bueno Entonces para despedir Bueno pues Verdad nos despedimos verdad Este ha sido un video más Gracias a estas personas Eh a la suscriptora Anónima Que nos apoya verdad Eh Nos despedimos con la imagen De Manuel Si Esto ha sido todo por ahora Hasta la próxima Algo más Manuel Si De los miguelos Ah Si Ah Si Ah Vaya pues Vaya pues Ahí está Si 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 Ya Si 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 A Si Si Gracias por ver el video.